El Evangelio de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y tenemos que conocer bien el tema de resurrección y tenemos que tener la esperanza de resurrección en nuestra vida que significa morir y revivir al final estar vivo de nuevo y porque no tenemos esa experiencia nosotros de verdad no tenemos el sentido del sentimiento exacto de resurrección y lo que sorprendente somos que somos estamos viviendo de la vida de resucitada es porque el momento instante de comenzar a creer en nuestro Dios ya nuestro espíritu revive en nuestra vida y nosotros no tenemos experiencia de muerte de nuestro cuerpo pero en nuestro espíritu que estaba en el pecado estaba muerto entonces al conocer nuestro Señor y creer en nuestro Señor nosotros recreamos relacimos en el espíritu entonces nosotros estamos viviendo de vida vida nueva resucitada pero así mismo nuestro cuerpo también van a vamos a morir y van a volver a la tierra entonces Corintios en el Corintios dice el apóstol Pablo nosotros resucitaremos con el cuerpo cuerpo de espíritu y si nosotro vamos a tener el mismo cuerpo de nuestro Señor cuando cuando resucitó en el mismo cuerpo de nuestro Señor cuando cuando resucitó en el mismo cuerpo de nuestro Señor cuando resucitó y así cuando dijo el del simiente de la mujer va romper la cabeza de satana de esa profecía quiere decir que el poderio de muerto fue destruido por nuestro señor con resurrección amén por eso vamos a profundizar la resurrección primero vamos a leer entonces el concepto del 1 al 5 que dice así el significado así dice no vamos a leer todo junto el significado del diccionario de la resurrección significa morir y estar vivo de nuevo la palabra resurrección se usa ampliamente en el sentido de reanudar la actividad nuevamente en estado suspendido en lugar de muerte fisiológica la resurrección significa de caer y resucitar en este mundo la resurrección es un lenguaje extraño y desconocido porque no hay ningún caso en él que una persona muera biológicamente y luego vuelva la vida la resurrección en la biblia es morir completamente y vivir de nuevo es una palabra común entre nosotros cristiano porque entre no con no cristiano y la resurrección es una cosa una cosa no entendible y para ellos una cosa rara y aseguró que nosotros nosotros que viviremos resucitado con el señor en corte para siempre entonces nosotros nosotros pensamos una otra vez y puede resucitar los muertos para los no creyentes es una una tontería una locura pero para nosotros es una lógica lógica verdad y actualizado y actual para nosotros entonces por qué nuestro dios permite a nosotros a revivir porque esa muerte del primer muerte que vino no era voluntad de dios Y su voluntad de nuestro Dios es romper el pecado y de muerte y hacer revivir la humanidad a los hombres. Eso significa el amor eterno de nuestro Dios. Y murir por pecado en nosotros no es voluntad de nuestro Dios ni propósito de nuestro Dios. Por eso el Señor, nuestro Dios, permitió a nosotros resurrección y resucitar a nuestra vida y el cielo y vida eterna le permitió a nosotros. Otros. Otros. Algunos teólogos están pensando y diciendo que la vida después de la resurrección es volver a la primera creación. Donde estaba, donde estaba antes de caer nuestro abuelo, Adam y Eva. Donde estaba, si no comía Adam esa fruta de vida no iba a tener muertes. Así que por pecado caemos y cayeron y a nosotros también y consecuencia, aunque consecuencia es buena, nuestro Señor tenía que venir y morir y resucitar. Y por eso, el pecado, la solución de esa muerte es salir del pecado. O quiere decir, acá, punto cinco, están diciendo que la solución perfecta del pecado es morir por ese pecado y vivir por ellos. Y ustedes, si tienen alguna experiencia que escuchó o habló, estudió el primer muerto y el segundo muerto o primera vida o segunda vida. ¿Alguno de ustedes escuchó o estudió de esta parte? O sea, vamos a dejar un ratón de esta parte. Así que, por medio de nuestro Señor Jesucristo y el Señor resolvió todo ese problema de muerte y el pecado por resolver por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a dar curiosidad de cómo resucitaremos los hombres o nosotros y cómo va a ser resucitado. Y había una vez, los creyentes, hermanos de iglesia tesalonicense, preguntaron a Pablo por esta razón, por esta causa. Diciendo que, explicando, primera reconociendo la receta, cuámosa, cuámosa, ya que bueno. Entonces, vamos a seguir. en la iglesia de Salonica estaba pastoreando Timoteo y Lucas entonces preguntó la iglesia preguntó a su pastor Timoteo ¿cuándo viene? ¿cuándo viene nuestro Señor de vuelta al mundo? ¿y cómo resucitamos nosotros? ¿en qué forma? preguntó a su pastor sobre esa pregunta Timoteo no podía responder de esa pregunta con esa pregunta ellos fueron a apóstol Pablo donde estaba en Corinto y así le envió respuesta respondió respondió por apóstol Pablo ¿quién sea que recibe la luz del Señor será resucitado? vamos a buscar vamos a buscar Efesios 5 14 dice así dice así despiértate tú que duermes y levantate de los muertos y te alumbra y te alumbrara amén y te alumbrara y te alumbrara Cristo 3 así que así que dice así el primer tesalonicense 4 dice 6 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero así que muerte no es final sino levantamos levantamos de nuevo porque están diciendo duermen nosotros levantaremos en Cristo con el Cristo resucitado en Cristo vamos a ver que hay un orden de ser resucitado entonces vamos a buscar nuestra Biblia Corinto 1 Corintio 15-23 pero cada uno en su debido orden Cristo la primicia luego los que son de Cristo y en su venida es así que hay orden de resucitación en 15 seguidamente 1 Corintios 15 51 explica de otra manera otra cosa y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados si así explica que un resucitado tiene diferente forma diferente cuerpo porque explicando dice si los muertos así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucitará en incorrupción nuestro cuerpo resucitado sea en corrupción en corrupción y como dice ese cuerpo es cuerpo misterioso o espiritual en corrupción en corrupción en corrupción en corrupción Y nosotros sabemos que primero que hicimos, somos resucitados por nuestro espíritu primero. Y nosotros, pero nuestro cuerpo tenemos que morir, hay que morirse, entonces mantendremos el cuerpo, el espíritu. Y cuando es eso, es cuando viene el Señor, es de segunda vuelta. Entonces, ¿cuándo seamos? No sabemos nosotros, entonces nosotros tenemos que seguir con nuestra fe en el Señor. El Señor aseguró que yo vendré la segunda vez, pero el tiempo de eso solo el Padre sabe. Y nosotros somos que no tenemos experiencia de muerte corporal y tampoco tenemos experiencia de resurrección corporal. Por eso necesitamos la fe. La fe es misterioso. Porque los hechos, los hechos sea nuestra fe. Si no tienes fe, todo está en manos. Si cambia, cambia nuestra fe, o se va a otro lado, va a ser nuestra fe y nuestra vida está en vano. Sí. ¿Qué forma vamos tener nuestro cuerpo resucitado? El tema del punto 6. porque esta palabra es muy misterioso para nosotros es muy misterioso y da curiosidad apóstol Pablo enseña a nosotros como lo que tenemos cuerpo carnal y tenemos también cuerpo espiritual y vamos a buscar nuestra biblia primer corintio quince quince treinta y cinco o treinta y ocho treinta y cinco es pregunta respuesta esta en treinta y ocho que dice pero Dios le da el cuerpo como el quiso y a cada semilla su propio cuerpo y nosotros ya sabemos sabemos como porque el señor resucitó y mostró a nosotros su cuerpo glorificado y esa era igual de la vida de cuando estaba en cuerpo y nosotros creo yo creo que nuestra resurrección y también nuestro cuerpo resucitado va a ser igual de nuestro señor me preguntó una hermana y él era como tenía problema de pierna paralítico medio como esa enfermedad entonces esa hermana que tenía problema de pierna y le preguntó al pastor y como nosotros cuando resucitamos mi pierna si el señor resucitamos mi pierna y entonces lo que mon troncito es entre de 24 horas y el señor que se resucitamos y el señor es el señor en planar y el señor se resucitamos cuando estaba en la tierra corrigieron, sanaron toda la enfermedad así que nuestro Señor hizo sanaron todo para perfecciones entonces nuestro cuerpo vamos a resucitar como perfecto y completo pasamos al 7 será quien todo el mundo va a resucitar pero sorpresa todo el mundo va a resucitar hasta que no creyentes también está explicando Juan 5.29 el 5.29 está explicado todos resucitan pero la situación será diferente la palabra dice que y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación pasamos al 8 y vamos a considerar un poco después de la resurrección después de resucitar nuestra vida como sería entonces nuestro cuerpo resucitado será levantado al cielo al aire para recibir a Cristo y estaremos junto con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo y yo considero y pienso que en el jardín el jardín de Edén estaba Adán y Eva estaba caminando con nuestro Dios y que va a ser de esa manera nuestra resurrección o después de resucitar nosotros y en ese momento nosotros veremos al nuestro Dios con nuestro ojo vamos a buscar en Apocalipsis Apocalipsis 21 24 23-24 vamos a leer la ciudad la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera y las naciones que hubieran sido salva andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella que la gloria y los la gloria portón del reno del cielo nunca cierran y nosotros entramos y salimos viendo la gloria de nuestro Señor y en el 22 se está explicando en el medio de esa ciudad reino de nuestro Dios están pasando río de la vida y están teniendo el fruto de la vida así quedaremos felices con nuestro Dios mirando y viendo gloria de nuestro Señor y disfrutando el fruto de Dios fruto de la vida y fruto de la río de la vida disfrutando las naciones dicen las naciones no hablo de personas sino que las naciones también van a ser salvas los países si si la nación formada es de nosotros el reino está con nosotros y considero y pienso hay muchos creyentes de otras naciones varias naciones están diciendo acá entonces todo el mundo que creyeron a Dios estaremos junto con nuestro Dios quiere hablar tiene palabra si 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 me gusta a mi me gusta esa canción muchísimo pero no tenemos acompañamiento entonces vamos a pasar por último vamos a hacer el 9 vamos a ver como dice como relaciona entonces la resurrección de Jesucristo y el mundo y el reino de Dios y el mundo que no 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 si el señor fue resucitado entonces apareció y vino al cuerpo del espíritu cuerpo espiritual y entonces y sí sí esa vida de Cristo que resucitado y demostró a nosotros el reino de Dios reino del cielo pero que 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 así el señor apareció dentro del templo apareció dentro de los discípulos y desapareció también así que el cuerpo del cuerpo resucitado demostró a nosotros antes de conocer de todos nosotros 그래서 우리가 앞으로 부활 de 하나님 de escena 예수 que nos 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 consideramos que nuestro Señor resucitado demostró algo de reino del cielo y poder de Dios demostró a nosotros un chiquitito y algunos teólogos están están hablando de el segundo tierra nueva o tierra nueva nación nueva que viene del cielo no será vuelta o recuperada de jardín o vuelta de jardín se dice no vuelta jardín y eso no es bíblico pero algunos teólogos están diciendo así así que terminamos aquí el segundo bloque primer bloque del segundo tiempo y vamos a tener un rato del break como ahora muchas gracias por ayudarnos aprender de los cuerpos de solicitar y nosotros sabremos en el en el cielo todo todo que está en duda pero son más 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 así aunque tenemos no sabemos todo de los de eso lección y ayudarnos a entender de resulexión y cuerpo resucitado y podemos así podemos enseñar a nuestros hermanos y nuestro Grace en la en la iglesia nuestra en nombre de Dios amén